la creación de la nation league sudamérica europa perjudica o favorece a los seleccionados de conmebol esto vamos a analizar el día de hoy porque últimamente está tomando bastante fuerza la idea de que se cree este torneo entre las mejores selecciones de europa contra las selecciones de sudamérica esto porque en europa se tiene esta competencia de nation league con lo que se ha quitado directamente en las fechas fifas o que impide más bien dicho que estos seleccionados de europa puedan jugar amistosos ya sea con selecciones de sudamérica uo de otros continentes por lo que conmebol ve con buenos ojos que se los pueda incluir a los a las selecciones de sudamérica en esta competencia de la nation league para que de esa forma se pueda darle más competencia de alto nivel a todos los seleccionados del fútbol sudamericano es decir las 10 selecciones que hoy en día conforman la conmebol formarían parte de la nation league que se va a jugar en europa ahora bien vamos a empezar a analizar ya desglosar de cómo se jugaría este torneo no está nada definido sin embargo es algo que viene en camino y probablemente se la juegue a partir de el año 2024 por eso por eso es que en sudamérica se está previendo de arrancar las eliminatorias rumbo al próximo mundial 2026 a partir de marzo de 2023 es decir a la vuelta de la esquina termina el mundial dos meses y medio y arrancarían las eliminatorias rumbo a la próxima copa del mundo es así que se tendrían que jugar la nation league en 2024 y en el lapso de todas las siguientes fechas fifa que van a ser desde ahí en adelante hasta el 2026 en que favorecería esto al fútbol sudamericano y vamos a poner de ejemplo a nuestra selección a la selección boliviana está claro que la nation league está conformada por grupos es decir o por cómo se diría por categorías está la categoría está la categoría b está la categoría 6 y la categoría de de acuerdo en el a estarían por así decirlo los mejores en el bella los de segunda en la celos de tercera y en la de estarían ya los demás bajas categorías los seleccionados de aquel continente que son los más pobres futbolísticamente por así decirlo los de sudamérica irían los 10 los 10 los 10 los 10 selecciones participarían de este torneo como participarían por ahora lo que se viene hablando y se viene informando en medios internacionales es que de acuerdo a ranking fifa también irían no se brasil argentina al grupo a los demás seleccionados al grupo b al grupo sella incluso hasta el grupo de podría haber uno que otro seleccionado sudamericano y esto podría ser un beneficio para nuestro fútbol boliviano específicamente porque si uno se toma consideración y vas a tener competencia y vas a tener un roce internacional bastante importante más allá más allá que vas a tener muchas dificultades para jugar estos partidos porque los otros seleccionados de europa por ahí si hay selecciones que no son tan buenas pero igual las vas a tener que enfrentar bolivia no se podría enfrentarse contra escocia un partido bastante duro pero que le va a servir mucho a nuestro fútbol boliviano y específicamente a nuestra selección porque van a tener nuestros jugadores ese roce internacional que hoy en día no lo tienen porque bolivia hay otras selecciones en sudamérica pero bolivia que es la selección que yo más conozco no tenemos hoy en día jugadores que vienen a la selección boliviana de fútbol que estén jugando en las primeras ligas de europa no hay ni uno no hay ni uno entonces al y nuestra selección está conformada por jugadores de la fútbol de nosotros en el del fútbol local entonces cuando jugamos eliminatorias ya que es para clasificarse a una copa del mundo los demás equipos o las demás selecciones nos pasan por arriba y al darles esta chance que bolivia pueda participar en esta nation league del 2024 tendríamos un roce bastante importante a nivel internacional dándoles a los jugadores que van a ir de convocados con la selección a jugar a europa estadios que la verdad que son con grandísimas condiciones vas a poder mostrar más jugadores por ahí uno que otro lo podrías vender va a elevar el nivel del mercado el nivel del precio de los jugadores en el mercado de pases y va a ser bastante interesante si es que se llegase a dar esta esta nation league que y que participen las 10 elecciones de sudamérica más allá de todo esto vendría a ser como un aprendizaje para bolivia porque las demás las demás selecciones argentina brasil lo pueden tomar de otra forma de ir y ganar esta competencia es más la exigencia pero en bolivia pero en bolivia tiene que ser un aprendizaje para que a partir de eso se empiece a formar y a ver de aquí al futuro de conformar una buena selección de ir mejorando nuestro fútbol de ir teniendo ese arroz internacional que por ahí hoy en día no se lo tiene entonces va a ser demasiado importante la creación de esta nation league a partir del 2024 y esperemos que se dé esperemos que se dé y después obviamente también estaría lo negativo para bolivia específicamente porque argentina brasil otras selecciones del continente más uruguay tienen muchos jugadores en europa y estas competencias estas competencias se jugaría en fechas fifas así como esta que va a haber ahora en este septiembre la nation league se jugaría de esa forma y las selecciones argentina sus jugadores todos están en europa casi en bolivia tendría que llevar los jugadores de sudamérica hasta europa llevarlos en avión una logística y todo lo que quiera para poder jugar estos partidos de nation league y que de alguna forma te va a generar perjuicio porque los jugadores para ir tienen que ir allá desgaste de viajes ida y vuelta a jugar partidos allá tener preparaciones volver a los equipos seguir con el torneo matutino y eso haría que por ahí se genere cierta controversia si se quiere dentro de los clubes del fútbol boliviano porque ellos son los que van a ceder a los jugadores en definitiva hasta el momento es así pero si se lo ve desde el otro lado y de lo que venía remarcando al principio la nation league la nation league es una es una oportunidad para que bolivia empiece a mostrarse y pueda tener ese rosa internacional y cuando se juegue las fechas por eliminatorias tener en una cierta capacidad de poder jugar de igual a igual argentina brasil uruguay y en otros con otros países también cuando salgamos fuera de la altura de la paz que es donde más nos cuesta y después otro punto negativo que creo que puede ser no muy factible para las elecciones de sudamérica es que al competir con los europeos que son las mejores elecciones del mundo actualmente después de generar una crisis futbolística de acuerdo a resultados que pueda sacar aquí no porque si bien hablando de nosotros los bolivianos somos resultadistas y vuelvo a decir esto como dije en anteriores vídeos va gustavo costas va gustavo costas como entrenador de bolivia en 2024 en plenas eliminatorias a jugar un partido de nation league frente a que se yo frente a escocia volvamos a repetir este nombre también va y perdemos 4 a 0 perdemos 4 a 0 en una fecha de nation league contra escocia esto podría podría generar polémica contra el director técnico y de cierta forma causar esa inestabilidad dentro de la selección boliviana de fútbol y dentro de un proceso que estaríamos desarrollando en ese entonces con este cuerpo técnico ese sería un punto negativo y que probablemente se dé si se lo ve con los ojos de que la nation league bolivia tiene que ir a jugar de igual a igual pero si consideramos que bolivia tiene que ir a jugar estos partidos como un aprendizaje como una cuestión de tratar de mostrarse como una cuestión de querer ir y hacer buenos partidos para ir mejorando de poco a poco la verdad que sería bastante interesante que el fútbol boliviano pueda ser parte de la nation league al igual que para perú al igual que para chile al igual que para venezuela para colombia para paraguay esta nation league es interesante y los equipos grandes de sudamérica brasil argentina que se yo uruguay ecuador que hoy en día son los que están en la copa del mundo también porque van a tener esa chance de medirse constantemente contra los europeos y ver para qué están en la próxima copa del mundo porque si uno toma consideración hace cuánto que no juega un europeo con un sudamericano hace bastante tiempo que no se juegan partidos de europeos contra sudamericanos en amistosos porque los europeos cuando hay fecha fifa juegan nation league y cuando hay otra fecha fifa o hay otra fecha de parte de campeonatos locales juegan eliminatorias y juegan clasificación a la europa league entonces no hay esa no hay ese espacio para que argentina se mida con francia para que brasil juegue contra alemania para que bérgica haga un amistoso contra uruguay para que colombia juega contra españa o ecuador juegue contra portugal y bolivia haga otro partido con cualquier contra serbia digamos como ya se jugó hace un par de años atrás y ya no hay esa chance ya no hay esa chance por lo tanto no se sabe si los europeos y los sudamericanos hoy en día están al mismo nivel o sigue habiendo esa brecha importante que se venía demostrando en los últimos años por eso los europeos ganaban las copas del mundo bueno eso es lo que venimos adelantando de esto de este tema que ya se habló hace un par de meses atrás que nuevamente en estos días empieza a tomar fuerza otra vez para que ésta se los incorpore a las elecciones de conmebol a la nation league a partir del año 2024 ustedes opinen aquí en los comentarios del canal de perfil cajeta en el por supuesto el vídeo comenten qué les parece esta idea de que bolivia pueda tener esa chance de jugar contra equipos europeos en cada fecha fifa sería bastante interesante para darle mayor rodaje a nuestros jugadores para que tengan ese rosa internacional para que de alguna forma se empiece también ya a mostrar a nuestros jugadores y se cambie de una vez por todas el fútbol boliviano en sí que haya una reestructuración total en base a estas competencias que son las fantásticas de uefa y conmebol por ahora está todo encaminado por ahora está todo encaminado para que el 2024 se arranque con esta nation league porque eso está trabajando el dominguez presidente de la conmebol con las autoridades de uefa para que haya esta incorporación bastante importante que va a beneficiar a todos porque habrá sería bastante interesante para la para los canales de televisión y televisión que van a tener poder tener esa chance de poder transmitir estos partidos que no le gustaría sentarse a ver en una argentina francia un brasil alemania un españa uruguay un bolivia serbia que se yo sería demasiado interesante para nuestro fútbol y por supuesto también para el fútbol sudamericano para que de esa forma empecemos a crecer conjuntamente junto a los más buenos del mundo que hoy en día son los de primer mundo que son los europeos eso es todo por ahora aquí en perfil caje nos vemos ya saben comentarios like al vídeo suscríbanse compártanlo con sus amigos quiero llegar a los mis inscriptores antes del arranque de la copa del mundo esa es la meta esperemos que lo consigamos y ustedes son parte de todo hasta la próxima nos vemos chao